¿Qué es el hombre invisible? Había una vez un hombre invisible que se había cansado de que no le vieran. No es que realmente fuere invisible. Es que la gente se había acostumbrado a no verle. Un día el hombre invisible ya no pudo soportarlo más. No dejaba de preguntarse si nadie me ve. De verdad existo. ¿Y qué hizo el hombre invisible? Llamó a un monstruo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.